Por suerte, el Consejo Liberante aprobó la ordenanza con los canos locativos para poder comercializar los espacios. El Intendente Juan Pablo decidió retomar la ExpoDEL, que se había dejado de lado por cuestiones presupuestarias. El evento es un evento importante que fue creciendo y que va creciendo edición tras edición y obviamente no es lo mismo operativamente y financieramente armar un evento de unas características específicas e ir mejorando año a año o haciendo que se vaya incrementando los costos. Tuvimos que trabajar muy fino, como dijimos la vez pasada, con el lápiz y con los potenciales proveedores, con la gente que trabaja en la provisión de materiales. Un análisis de costo que se llama, para ver la viabilidad o no de hacer el evento, buscamos algunas alternativas que nos permitieron manejar y mejorar los números, lo que hace que sea posible este año volver a tener la exposición. Vamos a estar en la octava edición y se va a realizar el 27, 28 y 29 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo Municipal, el Polideportivo Juan Ávila. Fueron varias las cosas que llevaron a tomar esta determinación, más allá del tema costos, que fue una cuestión más bien técnica. Los últimos dos años la exposición no se realizó y eran muchos los emprendedores, artesanos, los vecinos, periodistas, que año a año, al ir acercándose la fecha, nos consultaban acerca de la realización o no del evento y todos diciendo que era una lástima que no se pudiera hacer. Y bueno, eso fue un poco lo que nos llevó a decir, busquemos, agudicemos el ingenio para tratar de tener de nuevo la expodera y bueno, lo hemos logrado, hasta ahora lo hemos logrado, ya no hay marcha atrás. En los primeros dos días de inscripción de artesanos y de microemprendedores, ya alcanzamos casi los 150 inscriptos en lo que es artesanos y microemprendedores. Gracias. 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 Gracias.